La semana pasada subimos un video con los vehículos que llegan en el 2021, como tú nos lo pediste hoy te compartiremos la segunda y última parte, esto es Motoren, acompáñanos. Antes de comenzar te queremos invitar a que nos sigas en todas nuestras redes sociales para que no pierdas detalle de los diferentes vehículos que tenemos a prueba y el contenido que te estamos compartiendo todos los días en el canal. Arrancamos con la Cadillac Scalade, este SUV de tamaño completo premium estrenó su quinta generación hace unas semanas con un nuevo diseño exterior que es funcional aerodinámicamente y grandes mejoras en el equipamiento, confort y tecnología. Este enorme SUV monta un V8 de 6.2 litros que genera 420 caballos de potencia, números necesarios para mover un vehículo que supera las 2 toneladas y medio de peso. Se espera que este producto comienza a venderse en territorio mexicano a finales del 2020. A finales del año pasado, FCA confirmó el lanzamiento del Fiat Argo en México este 2020. Su presentación se espera para los próximos meses, llegando como un rival para modelos como el Yaris Hatchback, Kia Rio, Volkswagen Polo o Suzuki Swift, entre otros vehículos. Lo más probable es que llegue con un motor atmosférico de 1.3 litros de 109 caballos de potencia y 103 libras-pie de torque. Esperamos que en la seguridad sea un producto que cuente con frenos ABS, control electrónico de estabilidad y 6 bolsas de aire como mínimo. La Hyundai Creta presentó su nueva generación a nivel global hace unos meses y aunque en otras regiones del mundo ya comenzó su comercialización, en otros mercados como el nuestro se espera que llegue a principios del 2021. Los cambios serán principalmente estéticos y en el equipamiento y confort para los pasajeros, ya que mantendrá el mismo tren motriz para nuestro mercado. El motor de 4 cilindros y 1.6 litros que genera 121 caballos de potencia. Una mecánica que aunque es confiable, no ofrece los mejores consumos de combustible, apartado relevante en el segmento de los SUVs subcompactos. Otro SUV, como ha sido tendencia en los últimos años, está próximo a llegar al mercado. Te hablamos del Kia Sonet, un SUV subcompacto desarrollado en la India, que muy posiblemente tengamos en México durante el 2021. Con este nuevo modelo, la marca busca un público joven que apueste por el diseño y equipamiento funcional, al tener una importante carga tecnológica y mucha conectividad. No está confirmado, pero considerando su reciente actualización bastante profunda, es muy probable que Mitsubishi relance en nuestro mercado el ASX, también conocido como Outlander Sport en otros mercados. Hay dos motores entre sus opciones, un 2 litros de 148 caballos de potencia y el otro un 2.4 litros de 168 caballos de potencia. Uno de los autos más vendidos en Latinoamérica y con muchas ventas en el mercado es el Renault Duster, que ya tiene lista su renovación. Este nuevo producto apuesta por un diseño exterior continuista, aunque mejora en apartados importantes como la suspensión y estructura al ser más robustas, mejorando sus capacidades todoterreno, principalmente en mercados donde se comercializa con tracción en las cuatro ruedas, versión de equipamiento que no tenemos en México. Su llegada a nuestro país está prevista para los últimos meses de este 2020. La generación actual del Toyota Yaris Sedan está próxima a recibir un nuevo facelift para seguir vigente en el mercado, y con esto la marca japonesa seguirá alargando la vida de esta generación en nuestro país. El año pasado se presentó la nueva generación del Yaris, producto que desafortunadamente todavía no tiene fecha de llegada a México, aunque desde hace meses se comercializa en mercados desarrollados. Los cambios del modelo 2021 son difíciles de notar y se centran solo en algunos apartados estéticos tanto al interior como exterior y de equipamiento, aunque esperamos que también mejore en la seguridad. El Nissan X-Trail, uno de los productos más populares en México, ya tiene lista su cuarta generación, que llegará a nuestro mercado a finales del 2020. Con este modelo, por lo que hemos podido ver, se nota un gran paso en la calidad interior y de equipamiento. También mejora en la seguridad, al usar una plataforma de nuevo desarrollo con más rigidez e incorporar tecnologías preventivas de accidentes. Se seguirá manteniendo como uno de los productos más grandes del segmento y posiblemente con un precio competitivo. El Kia Rio, vehículo que se ha hecho muy popular en México desde su llegada hace cinco años, está próximo a recibir un facelift que ya le hace falta. Los cambios en el diseño exterior son prácticamente imperceptibles, pero se mejoró el equipamiento al montar una pantalla central más grande y con una mejor interfaz. Tecnología de iluminación LED en todas las versiones de equipamiento, más puertos de carga y un ligero cambio en la selección de materiales al interior. El Kia Rio, en otros mercados, cuenta con asistentes preventivos de accidentes. Nos gustaría que llegara a México con estos, pero tendremos que esperar algunos meses para saber esto. Hace días se presentó el nuevo Mitsubishi Mirage 2021 solo en carrocería sedán, un vehículo urbano que mejoró principalmente en la seguridad, agregando el tan importante control electrónico de estabilidad y mejoras en el equipamiento funcional con conectividad para nuestros teléfonos y tecnología de iluminación LED. Y para el 2021 llegará el Mirage con carrocería Hatchback, en el que se espera que incorpore cuatro bolsas de aire para hacer un producto más completo dentro del segmento. Estos son otros de los modelos que seguramente tendremos en México en los siguientes meses. Habrá que esperar algunas semanas más para conocer las especificaciones definitivas y cómo se posicionarán en el mercado. No te decimos precios aproximados porque sería adelantarnos y caer en un error con este dato. No olvides que todos los días te estamos compartiendo un nuevo video en el canal y nos vemos muy pronto tras el volante de otro vehículo. Comenzamos con un sedán compacto que en el papel se ve muy interesante y este podría ser un fuerte competidor dentro del segmento. Este es el Jack J7 que se espera llegue a México a finales de este año. Sus apartados más interesantes son primero la mecánica al montar un motor turbo cargado de 1.5 litros y 148 caballos de potencia. En la seguridad agrega tecnologías preventivas de accidentes como mantenimiento de carril, alerta de tráfico cruzado y sensor de punto ciego. Y en el equipamiento se posicionará como un producto muy completo al incorporar una pantalla de 10 pulgadas, asientos calefactables, tecnología de iluminación LED, ayudas de estacionamiento, puertos de carga y techo panorámico. Además de que será uno de los vehículos más grandes del segmento con buen espacio para la segunda fila de asientos y la cajuela. El desarrollo de este J7 es fruto de una alianza entre la marca china y Volkswagen, por lo que podríamos esperar un producto bien equilibrado y tal vez con un precio interesante. Un lanzamiento muy esperado por muchos es la cuarta generación del Seat León, producto que destacará por las diferentes opciones mecánicas con las que se venderá, entre motores a gasolina, diésel, híbridos y eléctricos. Aunque en México todo parece indicar que solo tendremos el motor a gasolina. En este vehículo se espera un gran salto en calidad general en materiales y un nivel de equipamiento sobresaliente, acompañado de un buen manejo con los motores turbo cargados y la transmisión DSG del grupo, además de un buen nivel de seguridad. Se espera que ese producto llegue a nuestro país a finales de este año, aunque en otras partes del mundo ya se encuentra a la venta. Kia presentará en los próximos meses al K5, la nueva generación del Optima, como lo conocíamos en México. ¡Suscríbete al canal!